Muy buenas, Cazalogro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito fácil, que no rápido, de East Asia Soft. Antes que nada, muchísimas gracias por facilitarme un código y hacer posible este vídeo. Vamos a ver Neko Journey. Tiene Platino Star que hable, se puede conseguir en Play 4 y en Play 5 y tiene 1000G muy rico. Es un plataformero en el que lo único que vamos a tener que hacer es pasarnos, creo que son 28 niveles y conseguir, vamos a verlos todos para enseñaros, pasaros los niveles que no tienen ningún tipo de pérdida y conseguir 1000 coin. Yo llevo, ¿vale? Yo llevo en esta build, que es la segunda, ¿vale? La primera ya la hice completa para enseñaroslo. Llevo nivel 18 y ya en el nivel 18, más o menos cogiendo, buscando alguna coin, que me sale la mayoría de frente, ya tengo las 1000, ¿vale? Así que simplemente llegando ya al nivel 18, saltaría el Platino. Es un Platino con unos 1000G de aproximadamente 3, 3 horas y media, 4 horas un poco dependiendo de vuestra habilidad, ya que es un plataformero que además se mueve mal, es muy tosco, es bastante regulero en cuanto a movimientos y tal. Se mueve muy mal, os lo voy a enseñar, pero ya os digo, 3 horas, 4 horas, de 3 a 4 horas aproximadamente y lo único que tenemos que hacer es un plataformero, continuar avanzando, ¿veis? La mayoría, todas las coins no las vamos a encontrar camino, yo paso de todos estos enemigos, sigo para adelante y lo único que tenemos que hacer es para adelante, para adelante, para adelante y plataforma pura. Tenemos cuidado con estas cosas, avanzamos, ¿vale? Este nivel ya es un nivel avanzadito, simplemente por enseñaros algo, ¿vale? Me quita vida, no pasa nada porque tenemos checkpoint más adelante también, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es continuar, continuar, continuar y continuar. ¿Veis? Un plataformero de toda la vida, a mí me están quitando ahora mucha vida porque voy bastante rápido, os lo quería enseñar. Es simplemente un plataformero que es muy fácil, pero sí es verdad que os va a requerir un tiempo porque el movimiento es muy malo, se mueve muy mal y muy lento y bueno, gráficamente pues es el típico Neko este de toda la vida. Así que bueno, si os ha gustado darle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!